mi gente bienvenidos al vídeo de esta tarde el día de hoy me encuentro aquí en un cerro pero este cerro no es cualquiera porque este lugar tiene una cueva un lugar donde llegan a realizar brujería donde hacen trabajos de magia obscura y donde mucha gente asegura también que llegan las brujas a enterrar brujería de diferentes ranchos comunidades así que esta tarde vine a caminar un ratito y de paso vamos a ver ese lugar del que tanto habla la gente y vamos a ver si podemos mirar o encontrar algo acompáñenme a este vídeo bienvenidos a todos y comenzamos aquí tenemos unas ricas tunas miren nada más lo que se da acá por donde vivo unas ricas tunas aquí donde se para el águila con la serpiente nopal qué bonito ahorita a ver si de venida me como una tunas obviamente pues hay mucha arañita miren ahí están las arañitas pero bueno vamos a empezar vamos a subir ahorita como ha llovido mucho ha cambiado bastante el camino los caminos se cubren de pasto entonces pues si es algo o va a ser algo complicado poder encontrar la ruta adecuada miren de hecho todo eso pues obviamente es por deslave de agua la misma agua que sale del cerro escurre del cerro cuando llueve pues hace todos estos como veredas arroyitos está chido aquí miren ándale ándale una caguama una caguama con vasos a ver lo voy a sacar son vasos de veladora traen rosas bueno no sé si sean rosas pero miren ahí se mira si si son como rosas adentro bueno no sé pero bueno a lo mejor quien trajo esto también se vino a echar su caguamita a lo mejor un brujo que haya venido a prender una veladora y de paso a tomarse una caguamita creo que hay alguien ahí de blanco a ver vamos a subir creo que si está una persona ahí sentada a ver vamos para arriba igual hay que tener cuidado porque ahorita así como está esto que hay mucho pasto también puede haber víboras eh cascabel de ay como se llama esta otra coralillo ya vamos a la mitad miren eso creo eso creo que vamos a la mitad hola creo que si está ahí alguien a ver a ver a ver a ver es una piedra es una piedra miren es que ahí se mira como si estuviera alguien tirado pero creo que si es una piedra vamos hola 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 escuché que hablaron escuché que alguien habló buenas voy a ver si lugares abandonados esto es lo que encontré tranquila quien te está hablando ya me está hablando Siri amigos y nadie la habló ni quien la pele entonces esperen buenas colaboraciones primeramente Dios estén apoyando estén al pendiente del canal la página porque vamos a estar saliendo a otros estados a otros lugares agravales contenido tanto de día como de noche en lugares así como este donde estamos ahora aquí va una vereda uy pero con trampa ahí hay una araña mi gente bueno está lleno de arañas ahorita yo creo que por arañas nos vamos a a parar gente miren un lápiz miren esto es un lápiz gente tiene aquí ya mucho que pedo este tipo de lápiz yo nunca lo había visto eh que será antiguo o que será antiguo miren mis uñitas y miren el lápiz bueno lo voy a dejar aquí tirado vamos a continuar hay mucho chocho ahorita las víboras no se mueren de hambre ok miren creo que por aquí transcurre gente seguido está levantado este alambre a ver vamos a darle ya nada más de agacharnos y cruzar para acá bueno aquí hubo una vereda pero no sé si sea bien por esta hay varias veredas espero no perderme como les digo ahorita que ahorita que ha llovido hay mucha araña miren ahorita que ha llovido gente pues está muy cañón para encontrar el camino verdadero hoy wey traigo un buen de telarañas traigo un buen de telarañas miren 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 bueno no sé si en el video se alcanza a ver pero hay mucha telaraña aquí gente llevamos un poco más de la mitad y todavía falta por llegar pues un un buen tramo y esto parece una selva que nunca va a acabar pero bueno vamos vamos a continuar mi gente esta aventura venga de hecho amigos aquí donde estamos pues acaba el lado tierno el lado bonito miren acá está todo muy chido lleno de luz el sol todo muy alumbrado pero justamente aquí adelante pues vamos a entrar a la excepción yo creo de este cerro lo más terrorífico porque aquí empieza ya como un tipo bosque y déjenme decirles que se siente aterrador se me pone la piel chinita déjenme rompalo se me pone la piel chinita al estar aquí en estos lugares miren ese ok lo atrapé lo atrapé lo atrapé les quiero mostrar un saltamontes miren miren ahí está va a saltar va a saltar ah salto bueno me echó su baba con la que ellos se defienden creo que no fue buena idea dejen limpiarme aquí con con las mismas hojas el mismo pasto ay dios mio todo por andar agarrando animalitos listo quedó dejen agarrar mi vara bueno gente miren entramos al lado terrorífico aquí va una vereda y se escuchó que caminaron verdad se escuchó que caminaron y pues miren aquí empieza lo chido lo aterrador ay wey miren esto miren esto uy miren una cruz que será este lugar que es lo que será unas veladoras que raro vamos a continuar bueno sin duda ya nos estamos acercando a la cueva ya vamos un poquito más de la mitad yo creo caminando caminando ya llevo más de una hora pero porque está el acceso muy difícil ya que como les dije ha estado lloviendo y pues todo se complica cuando llueve se derrumba los caminos son más difíciles ay dios hay mucha araña mucha telaraña miren nada más los lugares son más difíciles tienen menos acceso de hecho aquí hubiera estado bien traer a Matze a Matze el explorador para que nos guiara miren si hubiera estado bien traerlo wow bueno creo que ya mero salimos miren aquí hay como cuevas igual pudieran ser como tipo madrigueras de algún animal no sé si yo creo que si hay coyotes por acá pero para saber dónde unos coyotes conejos no sé de hecho hace rato que veníamos nos encontramos con una liebre ahí les voy a poner el video para que la vean a la liebre que nos encontramos mientras veníamos y pues bueno mi gente vamos a ver qué onda vamos a seguir escalando subiendo este cerro hasta llegar a la cueva de hecho esto me recuerda bastante cuando visité la cueva del diablo allá en Catemaco Veracruz el camino pues prácticamente era igual solamente porque ya después la misma gente lo arregló porque mucha gente lo transitaba está muy difícil el acceso bastante difícil hay que buscar otra ruta porque ya me perdí por aquí gente chicos miren no sé ya por dónde me vine a meter no sé ya estoy en un alcantilado no sé miren estuve buscando la salida y lo único que encontré fue esto miren puras peñas aquí a ver dejen tratar de cruzar güey porque los dientes ya no son de leche entonces uy hay que tener cuidado ah madre a ver ok uy hay que estirar la pata miren nada más dónde vine a salir ay Dios a dónde vinimos a salir gente miren a dónde vine a salir allá va alguien en moto miren por el camino a dónde venimos a salir chicos a ver unas peñas hay que escalar poquito aquí esto es excremento de zorro o de coyote o de este cómo se llaman estos ay se me fue su nombre zorros no estos que huelen están bien feo vamos a ir vamos a ir ya salimos pero vamos a la cueva creo que por aquí está miren incluso ya la entrada de la cueva está muy diferente nada que ver nada que ver hay muchas mariposas wow bueno ya logramos lo primero venga vamos lo primero era subir la la montaña gente miren estoy cansado algo cansado y aunque todo esto parece fácil créanme lo que no lo es amigos no es nada fácil es bueno y se siente bonito andar viviendo estas experiencias estas aventuras andar explorando este tipo de lugares escalando pero también se corre mucho peligro ando muy cansado muy agitado ya voy a descansar poquito y nos vamos a la cueva gente sigan mirando bueno gente pues ya descanse poquito la cueva está ya adelantito vamos de una vez hacia allá me andaba cayendo uy lo bueno que traigo mi palo si no me hubiera caído es que está muy resbaloso bastante resbaloso el lugar el acceso miren 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 aquí está la cueva en este lugar esa es la entrada creo que esta cueva ya ni la visitan la última vez que dije que iba a venir en la noche juré que ya no iba a venir ni iba a volver a esta cueva pero bueno aquí estoy porque ustedes me lo pidieron miren esto que pedo güey vamos para abajo creo que no hay nadie deuda alguna todavía hacen trabajos de brujería en este lugar miren lo que hay aquí miren esto que rollo güey no mames pasos miren aquí hay ahí hay más hay fotografías miren con sal si checan ahí se alcanza a ver las fotos a la madre están salando esa esa pareja porque se logra ver un hombre y una mujer pero no sé quién sea pero es un hombre y una mujer y ahí hay sal miren lo cual pues los están salando qué pedo veladoras qué creen que ahorita que entré aquí me empecé a sentir exageradamente agitado y no sé por qué vamos vamos a ver si hay algo que pasa aquí acá tiene agua allá más adentro miren déjenme entrar bueno creo que sí se mira ahí no el agua tiene agua tiene agua y lo cual pues no sé si sea lógico porque pues aquí obviamente llueve pero no creo que sea por la lluvia en verdad para serles muy sinceros no creo que sea por la lluvia que esté así o quién sabe pues ahí están esos trabajos ahí los voy a dejar no voy a romper nada no voy a destruir porque pues no quiero problemas luego al rato a mí me van a andar buscando por destruir todo este tipo de trabajos ahí se mira ya quemada la barda miren quizás ponen veladoras o hacen fuego y se chamusquea la barda ahí está la foto otra de la joven y bueno hacen brujería y todavía siguen trabajando lo acabamos de confirmar esta mañana yo creo que pues me voy a retirar gente creo que valió la pena la subida y pues bueno vámonos retirándonos y me voy a ir despidiendo esta bonita mañana gracias a todos